Los míos denme con pasión y líbrame de ellos Mírame, respóndeme y ayúdame a vencer No me das tu protección y te presento mis juegos Me proteges como escudo y sé Y me concedes la victoria con tu poder Son muchos los que quieren hacer daño, no quieren gaño Venimos fuerte este año, sin mirar pa'l lado por lo que pase Ando confiado, mala trama Dios les hace Hacemos pase, no queremos guerra Mientras se pelean conquistamos la tierra Dios líbrame de ellos que me persiguen Que quieren enfocarme en lo que siguen Tú me das victoria, a ti te doy la gloria Uso armadura, que palabra en mi memoria Tú eres mi Dios, el que me cuida El que vela mi entrada, también mi salida Dios mío denme con pasión y líbrame de ellos Mírame, respóndeme y ayúdame a vencer Tú me das tu protección y te presento mis juegos Me proteges como escudo y sé Y me concedes la victoria con tu poder Poder, poder, poder Con tu poder, poder, poder Y me concedes la victoria con tu poder Los que dicen que me aman Los que solo cuando necesitan es que llaman Los mismos que te hablan de frente Y sin saberlo a tu respalda difaman Luego te brindan desayuno y te reclaman Líbrame de todo, los que viven un negocio Los que están en esto solo para hacerse socios Es lamentable mencionarlo Pero en esto hay maliciosos Que viven con un disfraz de religioso Los que hablan los que envidian Y los malos me desean Esto yo lo hago para que vean Que si no llega hasta aquí porque el gigante nos paquea Estamos listos para ganar la pelea Mi Dios en ti confío Sálvame de los que me persiguen Líbrame de todos ellos Si no me salvas acabarán conmigo Me despedazarán como leones Y nadie podrá librarme de ellos Dios mío, tú me das tu protección Me proteges como un escudo Tú salvas a la gente honrada Enséñame a hacer el bien Llámame por el buen camino Pues no quiero que mis enemigos triunfen sobre mí Los míos denme con pasión Y líbrame de ellos Mírame, escóndeme y ayúdame a vencer Tú me das tu protección Y te presento mis ruegos Me proteges como un escudo Y me concedes la victoria Con tu poder, 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 poder Con tu poder, poder, poder Me concedes la victoria Con tu poder, 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 poder